¿Cómo responde Raúl al comentario que se le hace sobre los pinganillos? La opinión que tiene Raúl, de forma irónica, es que yo he venido a vender mi libro y nadie me hace caso. Es que no lo entiendo. Estamos hablando de los pinganillos y sales con los libros. Yo no he traído libros, he traído un comentario a un hilo hablando de los pinganillos. Y en segundo lugar tenemos que nadie me hace caso. Si estamos hablando de la pregunta, si tiene sentido un canal de comunicación de lectores españoles, pues mi respuesta, Raúl, es que sí que tiene sentido. Y por eso yo estoy suscrito al canal de lectores españoles. ¿Para ti no tiene sentido un canal de comunicación de lectores españoles? Pues dilo. Es una mesa, no es un libro. ¿Pasaría algo si estoy solo? Si soy el único que responde positivamente, pues estaré solo. Pero no soy el único. A ver, ¿qué contestas tú? Nada. ¿Cuántos vamos a estar sentados a esta mesa? Pues ya veremos. O es que me importa que me hagan caso. O esto tiene que ver con que me hagan caso. Porque a mí no me tienen que hacer caso. Yo contesto positivamente una pregunta y me suscribo al canal. Yo no estoy aquí para convencerte a ti de nada. No, aquí no hay invitaciones. Esto es un canal de comunicación de lectores españoles. Se sienta cualquier lector español que quiera comunicarse con los demás. Y ya está. Pero el canal de lectores españoles es de todos los que estamos aquí sentados.